Cisafu Ando en busca De una blanda palomita De señas traigo Un dolor Dentro de mi alma Un dolor grato Si me dieras Tu retrato Y nunca, nunca Yo te dejaría de amar Y me dan las ojos Remedia Para las doce y yo en la esquina Esperando a mi nore Sale y me dice Con su boquita Mi sueño tenga paciencia Corazón ya voy pa' allá El conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante ¡Uy! ¡Sí, señor! Hace los tontos de inseguridad Un mal de amor Un mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza Te tendrá que vivir bien Te tendrá que vivir bien alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante ¡Continuamos! ¡Consej! ¡Nos arrancamos arriba de Guampano! ¡Mi primo, venganse a bailar! ¡Consej! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquel diablo embotellado Ya por mis cenas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella te diría Que como estrella que era Me la robó el nuevo día Algo que nos da miedo, se lo conocemos Rápidamente por ustedes ¡Avanzamos! Ya mis chullitas se van Ya se la van a llevar Se la llevarán sus padres pa'l otro Lado del mar Dicen que no la merezco Que no tengo capital Que ella es buena y muy bonita Y yo soy un holgazar Le pregunto al marinero Que si no la vio pasar Por aquí pasó chullita Pero no le pude hablar Quierenme, por Dios chullita Quierenme, por Dios chullita Si eres toda mi esperanza ¿Para qué te vas en mí? Ándale, caballo, caballo, prieto Sácame de este arenal Si se llevan a chullita Tal vez nunca volverá Tal vez nunca volverá Marinero, marinero Tú también sabes amar No te lleves a chullita Mira que me haces llorar Continuar Continuar Rápido 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 Y la verdad Más de esas que llengan Durante mi verdad Te fuiste ayer Dejaste en mis brazos Un amanecer Ahora cuentas con él, que creías que hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas en tu sombra Yo no debes decir que no me quiere lo que en mí te gustó Invéntame, en tal como a mí un beso es A veces se te dice igual a quien Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser CISA Films, 4441-4266-47 ¡Qué bárbaro! No debes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Invéntame, en tal como a mí un beso es Construir con tus años y existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame, en tal como a mí un beso es A veces se te dice igual a quien Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Y ahora, a quien el guapango, ándale Para hacer la rosilla, bailadora, ándale Si le piamos Y dice y suena más o menos Así Chup, chup, chula, chula compone Chup, chup, chup 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a montar al veneno Me gustó con ese toro porque es donde está el dinero Dedicado a mi amigo Chávez que es amigo muy sincero Agarramos la parranda por la noche y todo el día Botizamos a mi hija lo que confió en el más de vida Me ganché con mi compañera que andamos todavía Qué bonito es el guapaco bajo sexto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me aleja el corazón Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Adánéu Kiudón, Madrid, Guapango, Vip, Ratona Rasía, Guapanguera En esta bonita noche Por aquí Jesús María Que se lo está pasando A todo dar Mi primo Pero me están pidiendo También en los corridos Me están pidiendo Panchito El F1 También se lo vamos a programar También a mi primo Con mucho gusto Ahorita le programamos Esos temas también primo Y por ahí algunos Que tenemos también ya pendientes Ya los tenemos por acá En la lista de esperas Están programando también Se los estamos cocinando De este lado primo Para que usted escuche Su canción favorita Ahorita se la vamos a encantar Con mucho cariño primo Bueno pues vamos a comenzarle Vamos a continuar A comer música Rápidamente para todos ustedes Felicitando nuevamente A los novios A mi querido Gibrá Y por ahí un abrazote Muy Un abrazote muy especial Para él También para su esposa Felicitaciones de corazón Ahí le enviamos Con mucho cariño Bueno pues estamos preparados Cace da carne Soy Panchito Soy de Jalpa Zacatecas F1 Esa es mi mera clave Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panpear Allí en el valle Todititos me conocen Allí en Bajale voy a gozar de oro En Corpus Christi Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión Suscríbete a nuestro canal de YouTube Cisaflows S.M.T. Soy troquero Soy un triste navegante Soy como el ave Que se crea de flor en flor Traigo dinero Soy feliz por mi volante No vivo en grido Ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza Yo las pago Y que me toquen Un corrido en acorde Por mi un santito Que pa' mi la culpa es bello Esa güerita Me la llevo en mi camión Ando borracho Pero a mi me importa poco Con esas cosas Me repose el corazón Aunque malpaguen Vivan todas las mujeres Brindo por ellas Aunque sean la perdición Me repose el corazón Me repose el corazón Yo me repose el corazón Yo me repose el corazón Yo me repose el corazón Creía que era verdad Respetarme en tu corazón No sé No sé Si fingero al pasar Que amarías igual Con la misma pasada Un huracán Fue mi culpa Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo Recibí la mitad Pa' que me repose el corazón Pa' que la guardia Y me expuse el dolor Caricios, falsos, frío En la habitación Pa' que la guardia Poste el corazón Con tus palabras Y ninguna emoción Yo te quise Nadie me gustó Yo te amo A pesar de que he sido Mi peor error Me equivocé Creía que era eterno Despertarme en tu piel No sé Si fingero al pasar Que amarías igual Con la misma pasada Un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo Recibí la mitad Pa' que la guardia Y me expuse el dolor Caricios, falsos, frío En la habitación Pa' que la guardia Poste el corazón Con tus palabras Sin ninguna emoción Yo te quise Nadie me gustó Yo te amo A pesar de que he sido Mi peor error Pido permiso señores Para empezar a cantarles De tres talentos De tres talentos muy grandes Son de esa tierra querida Del estado de Chihuahua Por doquiera conocida El conjunto primavera Uno de mis favoritos Por su estilo inigualable Ya está en primeros lugares Y hablando de polonías Y su máquina norteña A pesar de sus tropiezos Él es uno de los grandes Y ya nos lo ha demostrado Por donde quiera que landes También rielero es el norte Cada quien en cada cual Conocidos los tenemos Por su estilo original Por eso Grupo Canelo Siempre en alto Lo tendrá Le hemos cantado con gusto A ese otro interracio Parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Pero no 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 Así a usted Para empezar a cantarles ¡Gracias por ver! 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 Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy terriblemente ilusionado Tu amor y tu figura me fascinan Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos tantas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pone triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos tantas cosas en común Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pone triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo La boda comenzó Todos anda bailando También anda Manuel y le anda provocando Lupita que pasó ¿Por qué me ha despreciado? ¿Por qué a ti me casaste si yo te sigo amando? Lupita le contesta No me molestes más Que ahora soy esposa de Rito Sandoval Ahí mismo en el patio se dieron de balazos Manuel quiso correr cayendo boca abajo Ya se acabó la boda Entre gritos y llanto Mañana los entierran allá en el campo santo Mañana los entierran allá en el campo santo Lupita quedó viuda Que tristeza Que tristeza fa rancho Murió Rito y Manuel En la boda del rancho Los entierran allá en el campo santo 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 Y yo mi bien no puedo ser Después de tres Y siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbra a tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Corazoncito mío ¿Dónde estás que no te vi? Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y también sé Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Vamos a bailar bonito Claro La rima de América Estén Que primo La rima de América Se baila, se baila, morimos 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 Ya no hay Se baila, morimos Yo creo No entiendo por qué No quieres, no quieres Responder mi cariño Sufres por mi El amor Se baila, morimos La rosa, morimos Acaba, morimos De mí, se baila, morimos Me di, se baila, morimos Sabiendo, sabiendo, sabiendo Y el error Con la sombra, morimos Escobiste, se baila, morimos Y el error, 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 morimos Cisa Films Y el error, morimos 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 Música Música Y la rosa, morimos Y el error, morimos Amor, morimos Y el error, morimos Música Y el error, morimos